última hora carmelita salinas en buen momento de su vida abandona el hospital y se dirige a su casa a descansar qué bueno que estás bien comentaron qué bueno que ya te recuperaste los fans y seguidores están muy felices de que carmelita salinas se encuentre bien pues han comentado que ya salió del hospital para dirigirse a su casa y que se encuentra en un buen momento de su vida para volver a regresar a la actuación y a las telenovelas me siento muy bien no sé por qué me dio este derrame pero yo seguiré con vida reveló carmen salinas quien estuvo en terapia intensiva y en coma natural está saliendo adelante gracias a eso por favor pide a todos sus seguidores gracias gracias por el apoyo y por estar siempre a mi lado porque eso me ayuda a salir adelante reveló es un buen momento quiero decir que esta oportunidad es buena para mí la agradezco porque volví a vivir oh dios me siento tan bien tan entusiasmada de que esto haya sucedido la vida volvió a mí reveló carmen salinas con lágrimas en los ojos pidió que estuvieran bien oh por dios esto es demasiado para mí gracias a dios por darme otra oportunidad es un buen momento de mi vida en donde puedo decir estoy bien rápidamente la llevaron a su casa para que ahí estuviera con estas excelentes noticias que están conmocionando a méxico y al mundo carmen salinas un buen momento en su vida último hora no puede ser la clínica acaba de llamar a la familia de carmen salinas en privado y lo hicieron público por fin revelan la verdad no puede ser revelaron a través de las redes sociales qué fue lo que sucedió por qué esto es lo que está pasando por fin sacan la verdad a la luz hicieron público el desenlace final de carmen salinas pues la clínica llamó urgentemente a la familia para confirmar lo que estaba sucediendo a través de las redes sociales filtraron la verdad y te tenemos todo aquí por fin carmen salinas podrá recuperarse y podrá estar bien no sin antes revelar un secreto que conmocionó a todo méxico o por dios no puede ser revelaron al respecto toda la verdad hicieron público lo que iba a suceder o por dios por fin revelaron lo que carmen salinas sufrió y es que en verdad no tuvo un derrame cerebral sino una hemorragia cerebral que acabó con ella debido al estrés ya que ella se la pasaba trabajando parece de hipertensión y esto pudo acabar con ella no por dios ayúdenme por favor revelaron a través de las redes esta terrible verdad haciéndose pasar como si fueran especiales no estoy de acuerdo porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita he visto como tú te azotas en su momento pues sí creo en relación a lo que ellos están comentando de pronto se creen el perdieron a una pelea que no les correspondía en los mangos estos los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos no con esas estupideces de twitter como una jovencita muy tonta por ciento que se subió a una pelea que no le correspondía mejor cuídate última hora pati chapoy reveló asqueroso secreto de carmencita salinas no puede ser tienen que saber la asquerosa verdad dijo pati chapoy al respecto pues dice que carmen nunca se cuidó y que en realidad solamente estaba trabajando y que tarde o temprano le iba a dar lo que le pasó o por dios no puede ser por favor no lo hagas pati chapoy reveló asqueroso y oscuro secreto de carmen salinas